El régimen comunista de Cuba realizó un operativo en contra de opositores pacíficos para impedirles salir de sus casas a expresarse en contra de las votaciones este domingo en la isla. Grisel González amplía. Integrantes de la campaña Cuba Decide y opositores denunciaron la fuerte represión y acoso de la seguridad del Estado cubano en contra de los grupos que realizaban observación electoral en las votaciones nacionales de la dictadura cubana. La noche del domingo habían contabilizado 12 arrestos a opositores y esperaban que esa cifra aumentara. Estos 12 activistas que han sido detenidos han sido detenidos porque formaban parte del equipo que iba a supervisar precisamente el tribunio de estas votaciones de la jornada de hoy. La ley electoral cubana ya viola muchísimos derechos de la ciudadanía, pero la seguridad del Estado, los cuerpos represivos de respuesta rápida, la policía nacional revolucionaria, viola incluso la ley electoral. Cuando un activista, cuando un promotor de duda decide, cuando un opositor sea cual sea, la corriente que defiende se dispone a ir a participar en el escrutinio o simplemente a ir a ejercer el supuesto derecho al voto. Otros habían sido arrestados días previos a las elecciones. Y el caso, digamos que más notorio en este sentido, es el caso de Alberto de la Caridad de Santiago de Cuba, que en su casa fue registrada el día 8 de marzo, fue detenido y hasta entonces se desconoce precisamente en qué lugar lo tienen arrestado. Integrantes de las damas de blanco fueron arrestadas el domingo cuando salieron de sus casas a participar en el domingo número 138 de la campaña Todos Marchamos, 17 de ellas incluida su líder Berta Soler. Responde al voto fraudulento que se está realizando aquí en Cuba y entonces que tienen miedo que salgamos a protestar o a indicarle o a hacer acto de presencia en alguna urna en algún colegio electoral para ver la negativa, ¿no? Grisel González, Martín Noticias.